hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a preparar esta riquísima gelatina de café súper fácil de hacer y súper cremosita espero y esta receta te guste me acompañes a verla toda comenzamos aquí te muestro los ingredientes que voy a necesitar para hacer los mosaicos 5 sobres de grenetina de 7 gramos cada uno en total son 35 gramos de grenetina aquí te muestro las dos presentaciones puedes utilizar la que tú quieras yo voy a utilizar 4 de la de gary y 4 de la otra marca que ésta la puedes encontrar aquí en eeuu o las dos también aquí yo las encuentro para hidratar la grenetina voy a necesitar media taza de agua fría y voy a poner aquí los 5 sobrecitos voy a mezclar con un tenedor y la voy a dejar aquí por 15 minutos para que se hidrate aquí en la estufa ya tengo un litro de agua a punto de hervir le voy a agregar dos cucharadas soperas de café instantáneo yo estoy utilizando descafeinado ustedes pueden utilizar el que a ustedes les guste ahora voy a agregar tres cuartos de taza de azúcar recuerden que lo dulce es al gusto de cada quien y voy a dejar que hierva aproximadamente unos tres minutos ya que hirvió el café por tres minutos voy a apagar la estufa y en este momento voy a agregar la grenetina ya hidratada voy a mover hasta que se disuelva recuerda que la grenetina no tiene que hervir con el café ya que si hierve pierde la fuerza aquí tengo este refractario le voy a poner un chorrito de aceite del que se utiliza para cocinar y con una toallita le voy a poner por todos sus lados esto nos va a ayudar a que los mosaicos se desmolden mejor ahora sí voy a agregar el café lo voy a dejar que enfríe a temperatura ambiente luego lo voy a tapar con papel de plástico y lo voy a llevar a refrigerar por toda la noche si ustedes lo prefieren lo pueden dejar cuatro horas o hasta que esté bien cuajado para la siguiente gelatina voy a necesitar cinco sobres de grenetina que equivale a 35 gramos o cinco cucharadas soperas voy a poner a hidratar la grenetina en media taza de agua fría voy a poner aquí los cinco sobrecitos de grenetina para que se comience a hidratar y voy a mover con un tenedor y la voy a dejar aquí por 15 minutos hasta que ya esté como una esponjita aquí en la estufa ya tengo tres tazas de leche o 750 mililitros también voy a necesitar una lata de leche condensada una lata de media crema y dos cucharadas soperas de café instantáneo recuerden que yo estoy utilizando café descafeinado ustedes pueden utilizar del que ustedes les guste aquí en la estufa ya la leche está a punto de hervir voy a agregarle las dos cucharadas soperas de café y voy a mover hasta que se disuelva la leche con el café ya tiene aproximadamente tres minutos hirviendo la voy a retirar de la estufa y en este momento voy a agregarle la grenetina y voy a seguir moviendo hasta que se disuelva recuerda que la leche debe de estar bien caliente para que la grenetina se pueda disolver ya que se disolvió la grenetina ahora voy a agregar la lata de leche condensada recuerden que lo dulce es al gusto de cada quien ustedes le pueden poner más o menos o el endulzante de su preferencia antes de agregarle la media crema voy a mezclarla ya que esta es más difícil de que se disuelva voy a mezclar nuevamente ya que integramos todos los ingredientes voy a dejarla que se enfríe a temperatura ambiente ahora si voy a comenzar a cortar los mosaicos aquí ya depende del tamaño que tu los quieras me voy a ayudar con una espátula para despegarlos y aquí te muestro el tamaño que yo los estuve haciendo aquí tengo este molde de rosca donde voy a hacer la gelatina igual con spray del que se utiliza para cocinar voy a ponerle un poquito y con una toallita se lo voy a poner voy a agregar un poco de gelatina esta ya está fría la voy a llevar a que se micuaje por unos 10 minutos y voy a comenzar a ponerle los mosaicos voy a ponerle un poco de más gelatina ya no es necesario llevarla a refrigerar ya que como los mosaicos están bien fríos luego luego se micuaja y así voy a continuar acomodando los mosaicos en este momento quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que se están uniendo a este canal gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes que Dios los bendiga hoy y siempre ya terminé de ponerle los mosaicos y la gelatina la voy a llevar nuevamente a refrigerar por 4 horas o hasta que esté bien firme con la gelatina y los mosaicos que me estuvieron sobrando en estas copas voy a hacer también unas gelatinas para que ustedes vean que las pueden hacer en un molde grande o individuales voy a poner gelatina y luego los mosaicos así es como se miran vean nada más que deliciosas y las voy a llevar a refrigerar también por 4 horas aquí ya pasaron 4 horas con las manos bien limpias voy a comenzar a despegar la gelatina del molde la voy a poner aquí en esta charola giramos y damos vuelta levantamos un poquito el molde para que agarre un poquito de aire y así es como quedó vean nada más ahora sí se ha llegado el momento de partirla para que ustedes vean que rica se mira y como se miran los mosaicos adentro aquí se las muestro ahora sí voy a probarla quedó súper súper rica y bien cremosita quedó riquísima y bien cremosita ustedes la pueden preparar para su familia si les gusta mucho el café aquí se las muestro también cómo se mira en las copas también las pueden hacer en vasitos desechables si las quieren para la venta la verdad quedan bien bien ricas y lo pueden hacer con el café de su preferencia las cantidades recuerden que también es al gusto de cada quien espero y esta receta te haya gustado si es así yo te invito a que me regales un like también los invito a que se suscriban muchísimas gracias cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias